Bueno, señores, vámonos, Arnold, te mandé los títulos de nuevo, chequea, chequea bien, porque hay, hay, ahora las autoridades sanitarias de República Dominicana han emitido una alerta, una, Arnold, te lo mandé de nuevo por algo fue, Arnold, hay una alerta, una alerta que está sobre el país, ¿Por qué? Porque dicen las autoridades que ahora viene la chikungunya, la chikungunya, un virus parecido al dengue y que lo provoca el mismo mosquito que transmite el dengue, que es la chikungunya, y la chikungunya está ya registrándose en algunos países del área, y yo no dudo que ya en República Dominicana se hayan registrado varios casos, pero que las autoridades no se hayan dado cuenta, y ahora hay una alerta, porque temen que en cualquier momento se confirme algún caso de esta enfermedad en República Dominicana. Esta enfermedad, yo recuerdo cuando llegó aquí, esto fue tremendo porque le dio prácticamente a todo el mundo, y dicen las autoridades que quienes más riesgo tienen de ser afectados por la chikungunya son las personas a quienes no le ha dado chikungunya. Entonces el Ministerio de Salud emitió este miércoles una alerta epidemiológica ante la que auguran como pronta llegada al país del virus del chikungunya. Según explicaron los representantes del Ministerio de Salud, la gran cantidad de aumentos en casos de la infección viral transmitida por el mosquito de la chikungunya en países centroamericanos llevó a la Organización Panamericana de la Salud a realizar un llamado de atención que sugiere que en las próximas semanas República Dominicana podría tener sus primeros casos de este virus. Es una realidad que el chikungunya viene y es probable que en las próximas semanas estemos viendo los primeros casos en el país. Esto dice el doctor Ronald Chelsea. Vamos a ver qué dice este doctor, que es el que tiene que ver con esto de la epidemiología en el país. Las alertas que se emiten es porque existe un riesgo que pueda llegar, pero la idea es, y como lo decía nuestro viceministro, es que podemos prepararnos. El riesgo sabemos que es una enfermedad que se transmite por el Aedes aegypti y el Aedes aegypti lo podemos controlar en la medida que mantengamos, almacenemos correctamente las aguas. Lo que hace es que crea muchos dolores en todo el cuerpo. El chikungunya es una palabra que viene del Swahili, de un idioma nativo de África que significa el hombre encorvado y es por la forma en que caminan las personas que tienen chikungunya, que van ahí así adoloridas. También a algunos les da un rash, pero básicamente lo que lo distingue de otras enfermedades como el dengue, el Zika, es los dolores generalizados en todo el cuerpo y que pueden permanecer a largo plazo. Bueno, señores, esperemos, esperemos que este malestar sea controlado y que la gente tenga resistencia a este virus ya en República Dominicana porque yo recuerdo que cuando vino la chikungunya de oro, pero no vamos a salir de una, Dios mío. Primero tres años padeciendo con el COVID y ahora amenazado por chikungunya. ¿Y a dónde es que vamos a llegar? ¿Y qué es esto? Ay, Dios. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias.